Bueno, buenos días Pepe, buenos días Bernardo, el gusto de estar en contacto y bueno, a la semana después, la verdad que realmente felices y agradecidos de la fiesta que se vio en Friado Muerto. Era todo un desafío Gastón, veníamos, bueno, de público conocimiento, esta pandemia donde era encargada la institución de hacer un cierre de temporada que además una semana antes logró conseguir sacar ese cupo que era de 40 caballos a dejarlo libre, donde también había grandes expectativas no solo para sus pruebas cortas sino también para su parte social, para sus bailes, que también ahí en la localidad bueno, había esas ansias de volver nuevamente a toda esa parte social y que además, una vez más, el país entero estuvo acompañando el cierre de temporada. Sí, sí, era un desafío, era un desafío para la institución, para el pueblo, para todo porque empezamos con el tema del raíz, otra verdad que el primero que tiró la piedra que quería organizar los raíz, aunque sea sin baile, con baile, con raíz corto o sin raíz corto, era Friado Muerto, creo que nos planteamos como desafío porque los raivistas tenían que tener la posibilidad de por lo menos cerrar el año compitiendo sabemos que todos han hecho un esfuerzo grande de mantener los caballos en competencia de mantener los caballos comiendo, bailando, y bueno, había que hacer todo el esfuerzo posible de las instituciones para pagar la actividad. Entonces, ahí te genera ese compromiso de que bueno, de que hay que poner toda la carne del asador y que hay que jugársela a lo grande para que la fiesta sea grande, para que el pueblo pueda vivir una fiesta diferente creo que todos nos sigamos y bueno, por suerte salió redondito, ¿no? Buen día Gastón, de mi parte. Llega una pregunta a un oyente, dice, buenos días, dice ¿Cuántas personas habrían el domingo en la pista? Pregunta a un oyente, Gastón. Bueno, es difícil de calcular, pero estamos hablando de más de 4.000 personas seguro porque entre entrada vendida, entrada bonificada, pase libre, invitaciones especiales todas las entradas que se dan por cada participante, creo que sí, que fue un récord total en público en todas las actividades. Un récord de juego, un récord de público, un récord de venta feliz por la recaudación que obtuvo el club, creo que va a quedar también bastante la historia de lo que se recaudó. Creo que solo cuando una fiesta sale redondita de la parte social, de la parte de los bailes, que no hubo un problema, que no hubo un destrozo, que... La verdad que es solo palabra de agradecimiento y de felicidad, ¿no? Gastón, también tenemos que ser sinceros, cumple un rol preponderante la parte social, pero también para el pueblo, ¿no? Todo este tiempo sin este tipo de actividades, y lo traslado a Frele Muerto, pero lo traslado a los distintos lugares donde pisa la Federación Ecuestra Uruguaya, es una fiesta importante, no solamente social, sino que económica para cada pueblo, y que además, sin duda, le da un ánimo especial a la gente del pueblo. Yo estuve conversando por afuera ahí con Luis Arabia, que es un amigo ahí de Tupambaé, pero me decía que un amigo de él había puesto un carrito de panchos y había vendido 900 panchos, o sea, esto demuestra también lo importante que es para la gente del pueblo, que logra hacer ese pesito que seguramente lo va a llevar a terminar este año que ha sido muy difícil, a estos años que han sido muy difícil, y que sin duda le da otro ánimo al pueblo, o sea, uno cuando llegaba allí veía a la gente sonriente, y creo que sin duda lo que ha sido el transcurso de esta semana, que quedan los comentarios de lo que fue la fecha, en las mismas condiciones, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es el mensaje que tenemos que tomar todos. Es el turismo interno más fuerte que tiene nuestro pueblo, y muchos pueblos como el nuestro. Creo que es donde viene la gente a ese amigo que, en realidad, es amigo en común con Luis. Vender mil panchos en Freire de Muertos, en una fiesta esta, te hace una diferencia económica para llegar a fin de año, o para pasar la fiesta, o para buscar otros nuevos proyectos. Lo que se vendió en la placita, yo tengo números que no lo voy a decir hoy, pero tengo números de los que vendieron los puestos de la plaza, y la verdad que te deja feliz de que tanta gente haya podido hacer un dinero diferente hasta la fin de año, después de un año y medio de pandemia, donde todos necesitábamos sacar el chip de la pandemia, y empezar a vivir, y empezar a soñar en cosas diferentes. Creo que a todos, a todos, a todos, a todos, nos tiene que dejar realmente felices, de que el esfuerzo valió la pena, que valió la pena para la institución, que después de un año y medio abre sus puertas, y que puede estar en sus mejores condiciones, con un techo nuevo, con un piso nuevo, con un dinero importante para lo que van a ser las obras que se van a venir, que se van a venir obras importantes y de relevancia para la institución y para el pueblo, porque en realidad la institución es el pueblo, gracias a la institución, el vacunatorio existe allí, clase de ayer nomás, yo veía el club cuando lleno de gente con los gurises, esos que están haciendo un curso para trabajar en la forestación, y que el club le pueda brindar eso, que se le pueda hacer todos los espectáculos que se pueda hacer en diferentes materias, eso es lo más lindo que nos puede pasar, y sobre eso es lo que hay que trabajar, que todos síntimos para el mismo lado, que todos veamos, obviamente con errores y defectos como tenemos todos, pero siempre tratándolo de corregir y tratando de seguir sumando. Sin duda Gastón, comparto en todas las palabras que decís, vos sabés que somos grandes defensores de lo que es la parte económica que mueve, y que una vez más nuestro caballo está haciendo eso, y que sin duda alguna, vos sos un hombre de la política, y creo que es el verdadero momento de empezar a demostrar un poco más que esto es un verdadero turismo interno, que cada localidad, que cada rincón de la República Oriental del Uruguay necesita este tipo de actividades, que tienen que tener un apoyo realmente más fuerte a través de las autoridades nacionales, tanto el deporte, lo digo y lo reafirmo, tanto el deporte del hipismo como el deporte de la ginectía, y los deportes en sí del caballo, porque promueven eso, promueven una parte social, cultural, pero realmente queda demostrado que cumple un rol preponderante en la parte económica de cada localidad. Yo hablé con Fernando Romero allí, que es de otra localidad, que estaba a través de la Federación Ecuestre, pero me decía que en San Ramón, en la localidad de él, dice, nuestro pueblo, hasta que no empezaron las partes hípicas, parecía que no había ni gente en el pueblo, y la parte económica estaba totalmente golpeada, y así como se empezaron a mover las actividades de hipismo, las cortas, las de los circuitos, y así el pueblo cambió, y tirábamos algunos números de lo que se manejó allí en Freire Muerto, y realmente es importante, entonces creo que sin duda es el momento también de empezar a trabajar fuertemente, empezar a demostrarle a las autoridades nacionales que este deporte lo necesitamos y mucho, y no lo necesitamos, como algunos salen diciendo, que la parte del juego, porque aparte ha quedado demostrado también en cifras, que la parte del juego es lo que menos importa, porque lo que importa son eso, esta persona que vendió esos mil panchos, el que vendió 200 tortas fritas, que si uno saca cuenta, no vende mil panchos, capaz que en 5 o 6 meses de trabajo en Freire Muerto, o sea, tenemos que ser objetivo, y que necesitamos apostar un poco más fuerte en este tipo de actividades, y que además también, el pueblo se debe de unir, para cada vez que haya este tipo de eventos, de entre todos apoyar, porque los del pueblo son los sanfriciones. Totalmente, hago tuyas mis palabras, porque la verdad es así, creo que, ¿cuánto puede haber vendido la estación de servicio en ese fin de semana? ¿Cuánto puede haber vendido los almacenes que venden hielo, que venden bebidas? ¿Cuánto puede haber vendido las camiserías? ¿Cuánto puede haber vendido el entorno? Es impresionante, lo que vendió el parador de la playita, que capaz que con ese dinero que hizo, el entrando al verano, puede brindarle otro servicio a la población durante los 3 meses, creo que ahí hay que trabajar. Igual dimos un primer paso. Esa copa, esa copa que, que gracias al diputado Frati, y a los diputados que se sumaron para la primera copa de la Cámara de Representantes, es un pintapié inicial, para que otro año, en este caso, Alfredo y todos, no conocen lo que es la fiesta del rey. Es el primer paso para que otros años venga, otros diputados, de otros partidos, de otras poblaciones, para que conozcan la fiesta. Nosotros tenemos que mostrar lo que es el turismo más grande que es interno que tiene nuestro pueblo, y hay que llegar a ese lado. Que mañana tenga un ministro de Deporte, que venga todos los encargados del turismo, y que vean lo que genera el rey, lo que genera el entorno del rey. Porque ahí sí vamos a dar el puntapié inicial, para que recibamos apoyo desde el gobierno central, desde otro organismo que hoy no lo recibimos, y bueno, y para seguir potenciando nuestra fiesta. Sin duda alguna. Gastón, yo lo decía al comienzo de esta edición, también las felicitaciones a la institución, a través de Morita, de Duarte, de todos aquellos que de una forma u otra apoyaron también a toda esa organización, de todas las actividades cortas que realmente son importantes, Bernardo destacaba también a la gente que trabajó en portería, toda la gente que se sumó al personal de ahí de la alcaldía, que sabemos que tuvo un gran trabajo, a toda la gente que de una forma u otra se pusieron la camiseta de la institución, así como la viste Eduardito, así se pusieron todos también, así que vaya las felicitaciones, porque realmente nos vinimos con esa satisfacción cuando terminaban las actividades allí en la jornada de domingo, en la organización, para que todos pudiéramos salir de la mejor forma de esa pista que estaba realmente colmada, como se merecía el cierre temporal. Abrazo grande Gastón y muchas gracias. Bueno, gracias Pepe. Sí, en el nombre quiero, ya que estábamos, agradecerle a la Liga de Trabajo, que nos brinda su pista para nosotros poder hacer la fiesta, que no es la fiesta del Club Uruguay, que es la fiesta del Freire Muerto, también va un porcentaje para ellos, y ellos también, hay un porcentaje para la institución, estos porcentajes los vueljan a otra institución, agradecerle a Juntos, que cobraron la entrada, y que lo hicieron con muy buen éxito, y también se beneficia una institución del pueblo, a la gente del Deportivo Freire Muerto, que hizo la entrada del Estado, y también generó un buen ingreso para el Deportivo, y bueno, y también colaboraron con la fiesta, ellos colaboran con la fiesta, nosotros le devolvemos también un porcentaje de las entradas, esas son las cosas lindas, que las instituciones empiecen a trabajar en conjunto, empiecen a generar una única fiesta, y que la puedan vivir todos, y agradecerle al pueblo de Freire Muerto, porque sin ellos, es imposible realizar una fiesta de esta magnitud, cuando hay 150 caballos para alojar, creo que tenemos que ser agradecidos a todos, a cada uno de ellos, que prestan sus caballerizas, que prestan su casa, que prestan lo que tienen para brindarle al revista, una mejor ubicación, por suerte tuvimos la posibilidad de alojar medianamente a todo el mundo, y bueno, y a la barra esa del Club Uruguay, que no lo voy a nombrar a todos, pero en el nombre de Ricardo Ávila, de Ramón Duarte, de Gordo Rocha, del Pato Arancé, de Juan Godoy, de David, de Eduardo, bueno, a todos, fenómenos todos, el Zapo López, bueno, a todos, no quise nombrar, y ahora me empecé a nombrar, me gustaría decirles a todos, agradecido por el equipo que tenemos, tenemos un equipo de primera, que se pone la camiseta días antes, al Feo, a Viviana, bueno, a todos los que corran la entrada, a los rematadores, a Alvarito y Bonilla, hay que darle posibilidades a los juristas del pueblo, yo sé que sí, pero tenemos los dos mejores rematadores del país, sin duda, que en 35 minutos puedan rematar un raíz, y que puedan escurrir un raíz, y que en la tarde podamos correr cuatro raí, que es bastante difícil, no podemos llegar a la tardecita, sin, si pudimos alargarlos en tiempo y forma, así que, agradecerles de corazón a todos, a los medios de comunicación, por difundir nuestra fiesta, y a todos los que hicieron posible esto, así que un abrazo grande. Gastón Aguar, hablando uno de los encargados, desde el Club Guay de Fresno y Muertos, además alcalde también de la localidad, haciendo un balance, lo que fue la gran fiesta cierre de temporada, a cargo del Club Uruguay de Fresno y Muertos.